Y hace algunos minutos les comentábamos algunas de las medidas que ha tomado el gobierno cubano. Me escribía un televidente por redes sociales, pues les respondo. Los residentes cubanos que regresen al país permanecerán un periodo de 14 días en aislamiento y no está permitido recibirlos en el aeropuerto. Allí serán conducidos directamente en ônibus especialmente seleccionados, controlados por la policía, hacia estos centros donde cumplirán el aislamiento. Recuerden a esa persona que se comunicó conmigo que estamos hablando de algo que se transmite por contagio. Basta que uno vaya a recibirlo para que ya pueda estar sujeto a un fenómeno mayor. ¿Nos entendemos? Vamos entonces con este segundo grupo de medidas anunciadas el lunes ayer en la mesa redonda. Realizar ventas normadas, regular las colas, evitar desórdenes e incentivar las comidas y servicios a domicilio. Aquí ya se explicó que se iban a tomar algunas medidas para acercar los productos y diversificar los establecimientos para evitar las aglomeraciones. Se suspenden las transportaciones interprovinciales por ônibus, trenes, aviones y mediante transportistas privados. Se analiza cómo reordenar el transporte urbano. Sabemos que existe un grupo numeroso de transportistas privados que pudieran verse en la tentación de realizar algún tipo de transporte. Bueno, pues se prohíbe. Ya tenemos que saber que es una medida que ha dictaminado nuestro gobierno. Continuamos. Se refuerza el control policial en las calles y otros centros que así lo requieran para contribuir con el cumplimiento de las medidas por la ciudadanía. Y aquí también precisaríamos que debemos como ciudadanos responsables cooperar también con las autoridades policiales para que la vida transcurra con la mayor responsabilidad y con el mayor orden. No complicarles la vida a nuestros agentes del orden, sino por el contrario, facilitarla. Otra de las medidas, cierre de discotecas, piscinas, gimnasios y se limitan las actividades recreativas en los hoteles que también aplican para el sector no estatal. Claro está, número considerable de personas en casa, sobre todo los más jóvenes de la casa, que pudieran dedicar entonces el tiempo a hacer ejercicio o a pasar un rato de recreación en una piscina. Pues no, porque son lugares de contagio, son lugares donde múltiples personas pueden estar cerca y pudiera originarse un contagio. Así que debemos estar en casa. Algo bueno, por ejemplo, se me ocurre, pudiera ser leer que siempre, siempre se aprende y siempre puede darle uso a otro órgano, en este caso la mente y nuestra cultura. Ahora, avanzamos, los bares y restaurantes funcionan con limitaciones y en toda actividad comercial se debe guardar un metro de distancia entre los clientes. Si no se garantiza, se cierra. Se intensificará la producción de alimentos y se congelará el uso de insumos en los procesos que ante esta situación se paralizan y se destinarán a la circulación mercantil minorista. Organizar visitas a cada hogar por las organizaciones de masas y todo el sistema de gobierno local que garanticen información a las personas, el control indicado y las acciones donde no se cumpla lo orientado. Nuestro país cuenta con un número considerable de organizaciones, nuestra sociedad es muy organizada y por lo tanto se debe actuar ahora con mucha cohesión, con mucha coordinación para que la información le llegue oportunamente y la información precisa le llegue a cada persona. Todo aquel que presente síntomas van, deben dirigirse a los centros destinados para ello o se quedan en casa bajo vigilancia médica. Esta medida se explica por sí misma. Se cierra temporalmente el curso escolar y se planifican variantes de escalonamiento para su reinicio. Ayer la ministra fue abundó en este sentido. Cesan las clases por tres semanas. Si las condiciones lo permiten, el curso se reiniciará el 20 de abril porque la cuarta semana se corresponde con la denominada semana de la victoria o de receso escolar. Por lo tanto, son cuatro semanas. Más adelante volveremos con algunas de las medidas que se dieron a conocer ayer durante la mesa redonda informativa por el primer ministro y otros ministros de nuestro país. Más adelante volveremos con algunas de las medidas que se dieron a conocer ayer durante la mesa.